Descarga BIT y obtene 84% de ganancia en cada viaje. Nunca se les dio la oportunidad de algún cambio, o bien otros solicitaron una disminución de la jornada laboral por X motivo, porque son mamadas o demás. Entonces, la idea es, yo prefiero un especialista por cuatro horas que no tener un especialista. Entonces, vamos a empezar toda la coordinación. Por el momento, esta es lo que vamos a hacer. Ya estamos en mesas de trabajo para aumentar la cantidad de especialistas. Entonces, tenemos un déficit enorme de especialistas, donde ha sido algo muy cerrado para los médicos generales. Les ha sido completamente difícil ingresar especialidades, donde tal vez para una especialidad pueden concursar 50 especialistas y abren menos de 10 campos cuando va bien. Entonces, son las cosas que estamos empezando a cambiar. Ida, la llave del progreso.